El empresario británico Richard Branson felicitó a través de la red social Twitter al presidente Enrique Peña Nieto y al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano, por las acciones que emprendieron para preservar el archipiélago de Revillagigedo. Qué maravilloso escuchar que Enrique Peña Nieto y Rafael Paquiano están haciendo historia en materia de océanos al declarar el archipiélago de Revillagigedo la primera reserva marina de México con protección total. ¡Felicidades de corazón! ¡Espero celebrar con ustedes en el futuro! Escribió en su cuenta, arroba Richard Branson. El archipiélago de Revillagigedo posee una rica diversidad de flora y fauna que genera un conjunto único de procesos biológicos y ecológicos. Sus características ecosistémicas, aunadas a sus particularidades geológicas, son objeto de interés científico en diversos campos de estudio sobre biodiversidad, biogeografía y evolución. El sitio está conformado por Isla Socorro, Clarión, San Benedicto y el Islote Roca Partida y la zona marina circundante. Se localiza en el Océano Pacífico a unos 800 kilómetros al oeste de Manzanillo. Se localiza en el Océano Pacífico a unos 800 kilómetros al oeste de Manzanillo y casi 400 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. Notimex.